Fue pelo amor de una mujer Sabendo que era para mí Uma conquista já perdida Fue pelo amor de una mujer Que yo me fiz un soñador A ter a vida tan sofrida Porque era siempre un vencedor Tornei mental un perdedor E me ficaran más feridas Era todo un sueño Que ella ya no me quería Yo tentei mostrar Que por ella no sofría Hoy vivo triste Mas yo sé que mudaré Hoy yo quiero Esquecer-me de ella De una vez Fue pelo amor de una mujer Que aprendí como sofrer Deixei de lado a alegría Mas sem tal a comprender O lado triste do viver A me esquecer do que quería Fue pelo amor de una mujer Que de repente enlouquecia Amando a quien yo no odivia Yo fui escravo de ese amor E fiquei cego pela dor No me importando con la vida Era todo un sueño Ella ya no me quería Yo tentei mostrar Que por ella yo no sofría Hoy vivo triste Mas yo sé que mudaré Pues yo quiero Esquecer-me de ella De una vez Fue pelo amor de una mujer Que aprendí como sofrer Deixei de lado a alegría Deixei de lado a alegría Pasei en tal a comprender O lado triste do viver A me esquecer do que quería Fue pelo amor de una mujer Que de repente enlouquecia Amando a quien yo no odivia Yo fui escravo de ese amor Y fiquei cego pela dor No me importando con la vida Pero la paz